¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta semana en Cochino Thai prepararemos Tom Ha Kai o sopa de pollo con leche de coco. Es una de las recetas más famosas de la cocina tailandesa. Una sopa de sabor exótico y muy aromatizada. Seguro os sorprenderá. Chafamos los ajos y retiramos la piel. También chafamos los chilis. Cortamos la cebolla en dados. Quitamos la punta del limoncillo, lo chafamos un poco y cortamos en trozos de unos 2 centímetros. También se puede cortar en diagonal sin chafar. Aquí está el ingrediente más importante, el calancal. Cortamos unas 4 rodajas finas. Cortamos el cilantro. Con las manos partimos el champiñón de ostra en trozos más pequeños. Los que son pequeños los dejamos tal cual. Quitamos el nervio de las hojas de lima kafir y reservamos las verduras para luego. Cortamos el pollo en trozos del tamaño que te gusten. Yo utilizo contramuslo, pero podéis usar cualquier parte, con o sin piel. En una olla calentamos el caldo de pollo y la leche de coco. Cuando empiece a hervir, añadimos el ajo, el chili, el calancal, el limoncillo y la lima kafir. Se tiene que romper un poco para que salga mejor su aroma. Lo dejamos hervir un minuto y añadimos el pollo. Incorporamos la cebolla, la sal, el azúcar, removemos y lo tapamos. Cuando el pollo esté cocinado, agregamos los champiñones, lo movemos otra vez y lo dejamos cocinando unos 3 minutos más. Apagamos el fuego y añadimos la salsa de pescado. Removemos para enfriar un poco y ponemos el zumo de lima. Y ya está lista para servir. Lo ponemos en un bol y le añadimos el cilantro por encima. Y mi tomkakai ya está listo. Espero que os haya gustado y lo probéis en vuestra casa. Si te ha gustado, dale a like para no perderte ninguna de mis recetas. Recuerda suscribirte a mi canal. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos en Instagram! ¡Suscríbete al canal!